Radio Mirlo, la frecuencia del barrio presenta mitos y leyendas urbanas, terror, suspenso, ciencia ficción. Un programa producido y dirigido por Nelson Araya. Conduce Juan Carlos Rosillo. Esta noche, la casa embrujada. Esta es su noche. La noche es de cuantos como usted que están dispuestos a vivir las más extraordinarias historias. Y esta noche, no lo dude, tendrá que afrontar un riesgo. Un gran riesgo. ¿Todos por qué? Todos ustedes y nosotros iremos a una mansión. Una mansión en la que aseguran se producen fenómenos extraños. Dicen que está embrujada, habitada por espíritus. Prepárense en la mansión. Y yo supongo que ninguno de ustedes dejará de ir a ella un lugar donde ocurren fenómenos paranormales. De los que aterran quedan advertidos porque el pánico en la mansión se puede apurar. De usted, usted y usted también. En la mansión, algo extraño, algo horrible. Le espera. Nos espera. Pronto. Muy pronto. Por Radio Mirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!